Bosques, prados y ríos y toda la fauna protegida por ellos forman los sistemas de la naturaleza de componentes múltiples y complejos. Empleados en el campo de la conservación del medio ambiente aseguran que estas partes funcionan juntos y que no se dañe la balancia ecológica. Tareas incluyen el plantar, cultivar, operar los huertos donde crecen árboles para plantar en el bosque, hacer mapas de la topografía de parques y desarrollar programas contra la erosión, fuegos, insectos y enfermedades. Personas con tales habilidades se emplean en agencias interesadas en proteger el medio ambiente, tanto como compañías de madera y papel que mantienen sus propios lotes de madera. Usualmente hay que trabajar largo rato sin supervisión directa, pero si le gusta trabajar al aire libre, este trabajo le ofrece la oportunidad de pasar tiempo solito, disfrutando la belleza de la naturaleza.